¡Ey! ¿Qué pasó, chavalieros? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Eibar Y bueno, hoy voy a comentaros bastantes cositas, ¿vale? Bastantes cositas que voy a ir comentando durante todo el vídeo, ¿vale? Bueno, o lo que me dure, ¿vale? Bueno, vamos a terminar también el mercado de traspasos, vamos a trasmichar un portero Me habéis dicho unos cuantos, yo he buscado a tres y nada, los he buscado, los he mandado al objeador Y ahora cuando tengamos valoraciones ya vemos qué hacer con ellos, tenemos todavía todo el mes de agosto por delante para poder fichar alguno de ellos, así que nada Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Cosita es que comentar, lo primero de todo, tenéis vídeo en el canal secundario de la beta de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Así que si no lo habéis visto, os podéis pasar en mi canal secundario, ya sabéis, está en la descripción Dragon Ball Xenoverse 2 es un pedazo de juego, ha salido la beta Y tendréis vídeos en el canal secundario, de hecho ya tenéis uno Y poco a poco pues iré subiendo más y cuando salga el juego pues igual Y después por otra parte, comentar el partido de ayer, el partido que yo tuve ayer, ¿no? Lo comenté en el episodio de ayer del mundo carrera de qué equipo fue, del Paris Saint Germain si no me equivoco Lo comenté ayer y... Estuvimos, estuvimos ahí en un gran partido, sí Para el que no vea el episodio de ayer del PSG pues que se lo vea, ¿no? Y que se ponga más o menos en situación, ¿no? Y si no comento así un poco por encima Bueno, no sé si conoceréis al árbitro homosexual Que ha sido insultado, agredido y un montón de cosas, ¿no? Y nada pues, que ayer me tocó ser su asistente, ¿no? Ayer fui asistente en su partido Él era el árbitro principal y yo, pues en línea, ¿no? Uno de los asistentes Pues bueno Es gracioso, es gracioso Pero es que... Coge y me suelta ayer antes del partido Los de Movistar Plus van a grabar el partido Porque me están haciendo un documental Y yo me quedo como... ¿Qué? ¿Por qué? Entonces, ayer, sí, ayer estuvieron grabando el partido en el que yo estuve presente En el que yo estuve como asistente Y no sé, tío, me pareció muy curioso También fue muy impactante, ¿no? Así de repente me coge y me dice eso Pues como que no me lo esperaba para nada, ¿no? Entonces, nada, puede que dentro de un tiempo salga la tele, ¿no? Salga en ese partido que estuvieron grabando Se ve que le están haciendo un documental a este árbitro Y nada, pues... Como yo estaba en el partido también, pues también me grabaron a mí, lógicamente Divertido, divertido Fue divertido el partido Fue un partido En el que... Parecía que no Parecía que no, pero... Os aseguro que si no llega a estar la tele allí Se liga Se liga El partido fue un partido muy tenso Fue un partido muy tenso Y... Y este árbitro Este señor Jesús Tomillero, pues... Pues... Cuidado Cuidado con el partido que hizo Bueno, yo intenté hacerlo lo mejor posible Creo que no me equivoqué en nada Y... Y nada Después del partido, pues... Estuvieron hablando un rato con nosotros y todo eso Y nada, pues dentro de un tiempo saldrá el documental Y saldré yo en el partido ese Porque... Lógicamente estaba en el partido De... De este árbitro Nada Creo que no tengo nada más que comentar Si tenéis algunas preguntas Pues las podéis hacer en la descripción Ya os avisaré Todavía no sé cuándo va a salir Me dijeron que... Antes de que acabase el año No tienen una fecha exacta para... Para publicarlo Pero antes de que acabe el año Estará ya... Ese... Ese documental Y... Nada, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo, claro Es un compañero mío, tío Es un compañero al fin y al cabo Y... Y además yo salgo en él Ya os avisaré Ya os avisaré Y me veréis de asistente, tío En un partido O no Porque tampoco... Tampoco sé si... El partido entero no creo que lo pongan Pongan algún trozo del partido Y... Y bueno, yo estaré por ahí Básicamente Bueno Vamos a centrarnos ya en modo carrera, ¿vale? Esto era un tema aparte Me preguntáis ¿Estéis muchos ayer? ¿Cómo fue el partido? Todo eso Y lo quería comentar ahora Porque en un comentario... No No se puede explicar en un comentario Eso es demasiado largo Así que lo he comentado ahora Y ya está Bueno Centrándonos en esto Sabéis que tenemos que vender A un jugador Peña ¿Por qué está aquí? Peña es el extremo derecho Suplente o algo Ah, Peña es suplente Vale Vale, me acabo de entrar Bueno La cosa no es esa Vale, hay dos jugadores transferibles Quique y Echadur Vale, esto es lo que quería yo ver Entonces... Aquí hay problemas Bueno, más que problemas Hay necesidad de vender Para poder fichar a un portero Porque es que si no vendemos No podemos fichar a un portero Y eso es jodido Ofecto por Arbilla Cesión en corto plazo Vale Esta cesión Uff Nos deja muy al límite Sabéis que el salario que quiere Leali Es de 20 millones Que por cierto Leali no está aquí ya O sea, no me digas que se ha ido a otro equipo No me digas que se ha ido a otro equipo Bueno, hemos visto las valoraciones de los porteros Mientras estaba comentando esto Y la verdad es que El único que sirve es Cofet Sinceramente Los otros no merece la pena Bueno, Leali Vamos a insistir otra vez Vamos a ponerle 4 millones a ver si cuela Vamos a ponerle 4 millones a ver si cuela Y si no cuela pues le ponemos otra vez 5 Si lo podemos pillar por 4 millones Entonces si podemos pagarle el salario Lo podemos fichar a Leali Ya Si no, pues tendremos que esperar a vender a alguien Y no sé yo si vamos a vender a alguien Bueno Tenemos un mensaje Ofecto inaceptable por escofet 9 millones 6 No, no puedo pagar 6 5 y medio 5 y medio Bueno, 5 y medio está bien Pues nada Aquí seguimos Madre mía Me ha hartado de correr ayer, tío Ayer era un partido En el que la defensa Uno de los equipos, ¿no? Jugaba con la defensa muy adelantada Tío, que increíble, tío Cada vez que robaban el balón Todo el equipo para arriba Pero todo el equipo La defensa Toda la defensa para arriba Y entonces Tenía que estar Muy, muy atento a la defensa Y alguna vez le perdí la marca A la última defensa Pero bueno Es que era imposible, tío Cada vez que tenían el balón Todos para arriba Y cada vez que lo perdían Todos para abajo Entonces la defensa No paraba de moverse todo el rato Y cada vez que Era robar el balón Y automáticamente Al segundo Ya estaban Todos adelantados, tío Era increíble Era increíble Bueno, aquí que dice Final previsto de Sevilla Cuarto El final previsto del Atlético Era quinto Del Atlético Era tercero El Madrid segundo Y me imagino El Barça primero La Real el 13 Nosotros el 16 Es el final previsto Joder Qué poca confianza, tío Pues nada Vamos a intentar Quedar Más arriba, ¿no? Lógicamente Cinco y medio Madre mía Madre mía Que la he liado Que la he liado Cinco voy a ofrecer Cinco voy a ofrecer Y por favor Que me valgan esos cinco Porque No tengo cinco y medio También en contacto con el Milán Seis millones y medio Ofrecido el Milán Por Scufet No sé yo si tengo Seis millones y medio No sé yo No, si no tengo ni seis ¿Cómo voy a ofrecer seis y medio? No, no puedo No puedo Voy a perder a Scufet ¿Para qué? ¿Para qué quieren Milán a Scufet Si tienen a Donnarumma? El Milán es por tocar los huevos ¿No? Es por tocar los huevos Digo yo Porque es que ¿Para qué quieren a Scufet Si ya tienen a Donnarumma? Hostia Hemos aceptado una oferta De otro equipo Anda Anda el Milán Anda el Milán, tío Qué ganas de tocar los huevos De verdad Oferta por Amorortu Bueno, acepta los cinco millones Vale Vale Algo es algo Y este jugador se va cedido Nos da algo de presupuesto salarial Pero no sé si es suficiente Para fichar a Leali Espero que sí Espero que sí Porque ahora mismo Creo que es la única opción 9.212 euros Dime ¿Que se puede ajustar? ¡Sí! ¡Sí! Vamos, tío Si acepta a Leali este contrato Ya está Fichado Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me parece bien Y además tenemos ya aquí El inicio de la liga Hombre, este partido Contra el Deportivo Este partido en el que robaron Una Leibar Con dos goles Que no debieron subir al marcador Ninguno de los dos El primero por una falta Que no fue Una falta inexistente Y el segundo Por un penalti Que tampoco fue Bueno Pues nada Pues vamos con lo mejor que tenemos ¿Qué es esto? De momento es esto Lo mejor que tenemos Y... A ver A ver un momento Porque estoy viendo que en capa Están las dos No, espérate En capa hay que quitarlo de aquí Y aquí ponemos al... A Calavera Que es el lateral que hemos traído Eh... Vale Nos falta un portero El portero es una necesidad Clara Riesgo tiene 32 años Y 74 de media Y Joel está cedido en el equipo Y además tampoco va a subir mucho más Con 27 años que tiene El portero es una necesidad Escofet no va a ser Porque ya han aceptado la oferta de Milán Pero Leali sí que puede serlo Y puede... Puede servirnos Puede servirnos bastante Partido contra el Deportivo Vamos allá al primer partido de Liga Y... Ahora el Deportivo sin Lucas Pérez, ¿no? Que fue el provocador de ese penalti Que... Que ni fue penalti ni fue nada Que Lucas Pérez se tiró Y el otro se lo comió Pero bueno Deportivo Eibar Vamos a ver Gol de Tielemans Tielemans viene para ser clave Viene para ser la estrella de este equipo Y de momento lo está haciendo Porque se la sacó en el torneo de pretemporada Y ha sido el primer goleador del equipo en esta Liga 0-1 Vamos ganando Bien Es un buen resultado Es un buen resultado Sí, sí Quedan 10 minutos No me empates en el 83 Pedro León Pedro León Pedro León Pedro, 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 Pedro León Pedrito, Pedrito León Madre mía Ha sido clave, ha sido clave Ha sido clave Ha sido clave En el minuto 88, tío He empatado en el 83 Para tocar los huevos Para tocar los huevos Ese empate en el 83 En el 83 Pero ha aparecido Pedro León Para marcar En el minuto 88 Para joder todavía más Al Deportivo 1-2 Ganamos Y mejoramos Mejoramos Ese resultado de Eibar En la primera jornada de la Liga En la vida real En el que Eibar Adiós Me había bajado en la popularidad 79 Y ahora con esta victoria Sube 85 Claro, es que Ha sido el primer partido de la Liga Y como somos el único equipo que ha jugado Y hemos ganado Pues somos líderes Creo que es por eso Por lo que ha subido tanto Pero vaya Ha subido 6 puntos la popularidad Por ganar al Deportivo Me parece bien Me parece muy bien Ahora a lo mejor Cuando jueguen los demás equipos Me bajan o algo No, no La popularidad no me baja Bueno, pues está muy bien Que por una victoria Contra el Deportivo Me suba tanto Está bastante bien Empezamos muy bien la Liga Empezamos muy bien la Liga Con una victoria Con 3 puntos Ahora mismo somos candidatos al título Bueno, ahora mismo Realmente cualquier equipo Es candidato al título Atletico Club Conmocionado por la petición de Naport Adiós Que si quiere ir parece Que si quiere ir parece Pues no pasa nada Porque nosotros fichamos a Leali Nicola Leali Nuevo portero del equipo Que viene para ser titular ¿Vale? Ya me ha bajado la popularidad Tío, ya han jugado todos los equipos Creo Y me he quedado sexto Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco íbamos a durar ahí Todos los ratos primeros A no ser que sigamos ganando partidos Pero eso es complicado Bueno Llega Leali Como digo Llega para ser titular Aunque de momento Va a ser los riesgos De momento Pero de momento Es poco tiempo ¿Vale? Me estoy refiriendo a poco tiempo Porque Leali tiene 73 De media con 23 años Es decir Le voy a meter entrenamiento ahora En cuanto pueda Y va a tardar nada En llegar a 74 Y ser titular ¿Vale? Segundo partido Es contra el Valencia Partido que el Ibar Sí ganó Pero que aquí en el FIFA Va a ser más complicado Aquí en el FIFA Va a ser más complicado Porque Valencia En la vida real Estará en la mierda Pero en el FIFA Tiene valoraciones altas A su equipo Y nos puede dar problemas Y no solo Puede darlos Sino que va a darlos Jugamos en casa Nuestro primer partido En casa En Ipurua Pero contra un rival Duro Muy duro Aún así Vamos a intentar ganar Pero No No lo creo No lo creo Vamos a ver Cómo avanzar esto Estamos en casa Tenemos la ventaja De ser local Pero aún así Gol de Pedro León Ay Pedro León Tío ¿Qué estás haciendo? Pedro León Te la está sacando Tío Te la está sacando Mucho 1-0 Ganamos A uno mismo Con gol de Pedro León 10 minutos 5 Pedro León De penalti Pero bueno ¿Esto qué es? Pedro León Por favor Relájate un poco Tío Que lleva 3 goles En 2 partidos Pero ¿Esto qué es? Ay, ay, ay Decía de Tielemans Decía de Tielemans Pero ojito a Pedro León ¿Vale? Ojito a Pedro León Es el pichisio Tiene que serlo Es el pichisio Ahora mismo De la liga Con 3 goles En 2 partidos Pedro León Pedro León Cuidado Pedro León Vale, está a punto De acabar el mercado Me da igual Porque ya realmente No voy a fichar a nadie Eh, no No tenemos nada No tenemos nada De nada No vamos a fichar a nadie Y nada Ojo, la venta de camisetas Con el nombre de Tielemans Se ha disparado Desde su llegada al Eibar Creo que ponía O algo así Eso ¿Se puede ver en algún sitio? Sí, aquí, ¿no? ¿Quiénes son los que más venden? Eh, aquí Tielemans Escalante Y Sergi Enrich Pues podría ser Pedro León Que sé que se la está sacando Bueno, ingresos de merchandising 8 millones y medio Prácticamente, eh Joder, está Está bastante bien, eh Está bastante bien No ganamos tanto como el Madrid Lógicamente Pero bueno No está mal Asistentes al encuentro Al primer partido 5.586 Eh, tampoco Tampoco hay mucho Tampoco tiene mucho más aforo El estadio de Ipurua Aquí en el FIFA No es Ipurua real Y no sé qué aforo tendrá el estadio Pero bueno 5.500 yo creo que está bien ¿Cómo le va a Keiko en el Málaga? Keiko Keiko que Está ahí un poquito Perreo, ¿no? No pasa nada a Keiko, hombre Espectre gana su partido Número 2 Sí, de momento De momento hemos ganado Todo lo que hemos tenido Y estamos por delante del Barça Que ha empatado ¿Contra quién ha empatado el Barça? Contra el Atleti Y el Atlético con el Leganés Pues está bien Está bien Está bien Está bastante bien Bueno Ahora sí Tenemos que poner a alguien Sin entrenar Estoy pensando que Calavera Es el que sobra, ¿no? Calavera es el que sobra Los otros son titulares todos, tío Calavera Lo vamos a dejar ya un tiempo sin entrenar Y voy a poner a Leali Leali es prioritario ahora Puesto que es el portero titular A ver, no es el portero titular Pero va a ser el portero titular Y también voy a quitar a Nano Porque Nano ya El sitio aquí que se lo ha quitado Y voy a poner a Junka Que es titular Y que es Más importante que suba Junka Vale, ahora mismo Tenemos a 5 jugadores titulares Sí, puede parecer increíble Pero tenemos a 5 jugadores titulares Entrenando Esto solo nos va a pasar aquí en el Eibar Esto en otros equipos No nos va a pasar Pero bueno No pasa nada, tío No pasa nada No me importa Siguen subiendo ahí los jugadores Poco a poco Leali A ver cuando llegue a 74 Espero que no tarde mucho Y el español lleva 3 victorias, eh El español, la verdad Tiene un buen equipo Pero en la vida real Le falta algo Se nota, ¿no? Se nota que le falta algo al equipo todavía Bueno, vamos a ver así un poco los traspasos De al menos los 3, 4 o 5 mejores equipos Jiménez se ha ido del Atlético del Leicester Que lo hemos visto ahí El Barça ha fichado a Benton y Anko Ulivali Dos centrales Y ha cedido a 2 Después el Madrid que El Madrid ha hecho algo El Madrid ha fichado a Pastore A Sanjust Y a Origi Bueno, han fichado 2 jugadores jóvenes Y Pastore Que bueno, no sé para qué lo han fichado Pero bueno, ahí está Y nosotros hemos fichado a Tielemans y a Leali 10 millones Tielemans, 5 Leali Nos ha salido bastante bien Y hemos cedido a Arbilla y a Amor... A Amorortu Joder, vaya nombre El Sevilla no ha hecho nada ¿Y el Valencia qué? El Valencia ha fichado a Zole Pues vale, pues ya está El Chelsea ficha a Socrates Y a la caseta, por lo que veo Joder, Chelsea, eh Chelsea se está dejando ahí Los billetes Madre mía, la pasta que he tenido que soltar El Barça negocia con el Arsenal por Ozil El Barça En la vida real No puede fichar a Ozil Porque Tiene una cláusula El contrato de... En el traspaso de Ozil Hubo una cláusula Anti-Barça Es decir, que Ozil se puede ir a cualquier equipo Creo que se puede ir a cualquier equipo Menos al Barça Madre mía Cómo sabe Florentino, eh Cómo sabe Florentino lo que tiene que hacer Y lo hace, lo hace bien Susagete se ha ido del Atleti Se ha ido al Celta Creo que lo hemos visto Adiós 98 millones Griezmann Pero qué me estás contando Aquí lo estáis viendo 98 millones Antoine Griezmann Al Manchester United Vale El Atlético se acaba de quedar sin equipo Y Ozil al Barça Que Ozil no se puede ir al Barça, hombre Madre mía Estos del FIFA no saben Estos del FIFA no saben Ozil tiene una cláusula anti-Barça No se puede ir al FC Barcelona Madre mía Madre mía Bueno, no pasa nada, tío No pasa nada Queda una hora No nos ha llegado ni una sola oferta Ya llegarán O no No, esto es FIFA, tío Esto es FIFA Y no llegarán a ofertas Bueno, tenemos un mensaje ahí Diciéndonos El gasto total y todo eso Pero paso Y Leali ha llegado a 74 de media Y Leali ha llegado a 74 de media Oye, pues vale Me parece muy bien Alguien más que haya subido De estos que están aquí entrenando Por lo menos no Vale, pues ahora que ha acabado el mercado Y que tenemos a Leali ya con 74 de media Como portero titular Podemos hacer una cosa A ver, voy a poner el nano también por aquí Podemos hacer una cosa, como decía Esa cosa es cambiar los dorsales Pero no sé si... No, creo que no lo voy a hacer ahora, ¿vale? No lo voy a hacer ahora Mejor lo hago fuera de cámaras Y... Y ya está No... No tenéis que verme perder el tiempo Vale No, espérate Aquí voy a poner a Joel Joel es el tercer portero Joel lo vendería Pero es que no puedo venderlo Está cedito en el equipo Entonces, nada Pues se quedará ahí Y cuando acabe la temporada Pues se irá Simplemente Vale, pues eh... Tenemos un mensaje Que es... Paso, paso Ahora cuando haya otro mensaje importante Pues ya veremos Leali ya es el portero titular Eh... De hecho lo he fichado De hecho he fichado a Leali Y desde que he fichado a Leali No ha jugado... No hemos jugado ningún partido, creo Así que sí Ha venido y es titular El primer partido Desde que he fichado a Leali Va a ser titular, creo Bebé demuestra su calidad en el Eibar Pues sí Bebé está haciéndolo bien Bebé está haciéndolo bien Sí Ya no digo en el FIFA Digo en la vida real Pero el que me está gustando mucho Es Pedro Leal Tanto en el FIFA Como en la vida real Está siendo increíble Para el próximo partido Tielemans ¿Quieres jugar? No pasa nada Vas a jugar, tío Eh... A ver Aquí en un equipo como el Eibar Que no tenemos competiciones europeas El equipo titular Siempre que esté disponible Va a jugar ¿Por qué tenemos aquí dos partidos Entre semana? ¿Qué dices? Tío, ¿qué es esto? Tío, ¿qué es esto? ¿Qué han hecho con el calendario? ¿Por qué tengo aquí dos partidos? No, no entiendo esto No, no entiendo esto No entiendo esto Eh... Pues no son partidos fáciles, eh Ni mucho menos Tenemos este de Granada Después de unas semanas atrás El Sevilla Que es de local Y después visitante contra Málaga Local contra la Real Sociedad Y local contra Osasuna Eh... No sé No sé por qué este calendario No sé La vida real no es así No, no No Es que no es así ¿Por qué? ¿Por qué han metido dos partidos de Liga Ahí entre semana? Uno sí hay Pero no dos Uno sí Dos no Ahí tiene que haber algún fallo Bueno Nos enfrentamos a la Granada Fuera de casa Antes hemos ganado al Deportivo Y después hemos ganado al Valencia en casa Estamos en racha Estamos en racha ahora mismo Y hemos ganado todo Vamos a intentar seguir, tío Vamos a intentar seguir Con un tercer partido, al menos Marca Pedro León ¿Cómo no? Empata Márquez Ufff 15 minutos 15 minutos Estamos empate a uno No es un mal resultado Pero una victoria sería clave No, 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 no Tío, se nos escapa Se nos escapó Se nos escapó Empate a uno contra Granada Primer pinchazo Y aún así estamos terceros Aún así estamos terceros, tío Con dos huevos Pues nada Seguimos con el entrenamiento Y vamos ahora al partido de Sevilla Que va a ser el último de este episodio Kappa que vaya a subir a 78 Escalante que va a subir a 79 Y Junka a 76 Triple subida, ahí, ¿no? Está muy bien, tío El Ibar busca la tercera victoria En el tercer partido de Espectre Ese mensaje llega un poco tarde No pasa nada El último partido Tielemans me querrá agradecer Haber jugado en todo eso Y ya está Posibles trabajos como seleccionador Ahora mismo no me interesa mucho He encontrado cuanto podía en Italia Me alegro Me alegro, crack Bueno Partido contra el Sevilla Partido contra el Sevilla Con Escalante estrenando media 79 Con Kappa estrenando media 78 Con Funka estrenando media 76 Los tres acaban de subir Y espero que los tres se la saquen En este partido Y consigamos la victoria entre Sevilla Antes hemos ganado la Valencia Y ahora vamos a por Sevilla Llevamos dos victorias y un empate No hemos perdido aún Estamos teniendo un buen comienzo Y sigue el buen comienzo Porque Vieto falla un penalti En el minuto dos Que vaya Ese penalti nos mataba ya Nos mataba ese gol 0-0 Va a acabar la primera parte Sin goles Y marca Tielemans Y marca Tielemans Y estamos ganando al Sevilla Que estamos hablando de un equipo Champions Estamos ganando al Sevilla Seguimos ganando al Sevilla Quedan cinco minutos Y estamos ganando al Sevilla No me empates en el 86 Tío Es que digo Cinco minutos Y seguimos ganando al Sevilla Y al minuto marca Wow Increíble 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 Sí, increíble ¿Qué le pasa a los equipos? ¿Por qué me marcan siempre al final? Tío Joder Tío Teníamos la victoria Teníamos la victoria Tío ¿Por qué me marca Enzonci En el 86 Tío Eso es mala suerte Es mala suerte Pues nada Habrá que joderse Habrá que joderse Pero bueno Aún así No es un mal comienzo ¿Vale? A ver Que me estoy cabreando Pero que le hemos empatado Le hemos empatado al Sevilla ¿Vale? Que no es ninguna tontería ¿Vale? Que no es un equipo flojo Que no es un Asasuna Un Legané Que no es algo así No, que es un Sevilla Que es un equipo Champions Y le hemos sacado un empate Aunque claro Teniendo la victoria tan cerca Pues joder En fin Estamos terceros Con cuatro partidos Disputados El Barça está desaparecido De la clasificación Como veis El Atlético también está desaparecido El Alaves está arriba No me preguntéis por qué Y el Español Es líder Con cuatro victorias En fin Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós 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 Adiós